Un gimnasio tiene que estar entre el campo de juego y el vestidor. ¿Para qué? Para que el jugador funcione así. Vestuario, gimnasio, campo de juego. Campo de juego, gimnasio, vestuario. ¿Cómo lo aprendí yo a eso? Zanetti es un jugador que no se ha lesionado nunca en su vida. El único que lo lesionó fui yo, una vez en Brasil, que tuvo una lesión de aductores. Y él siempre me decía, yo cuando salgo del vestuario, paso por el gimnasio y hago una rutina de prevención de lesiones. Y cuando vuelvo del campo, paso por el gimnasio y hago la misma rutina de prevención de lesiones. El problema fue, cuando me sacaron el gimnasio del medio, me dijo él, en la obra, en una obra.